Y no te olvides, los gatos no ladran Recuerda Retumba al bajo, las nenas piden calor Sacaba, bueno, mujer y alcalde Retumba al bajo, tal hasta abajo Que la noche se tapa, tal hasta abajo ¡Esa guacha cómo va, cómo va, cómo va, cómo va! ¿Cómo va, cómo va, cómo va? Retumba al bajo, ese hecho de buena Esta noche loca, con las nenas y las nenas ¡Nena! Tumba y baja, tumba y baja, tumba y baja Tod, tod, toda, nena pa' abajo Porque yo retombo el bajo Y el quiero de cómo se activa No te atrevas de vida Retombo el bajo Retombo el bajo Retombo el bajo Tranquilamente Te ando en cena Tranquilidad que para toda la nena Si soy casada Si soy soltera A mí me cabe que tú estés bien buena Retombo el bajo 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 Dale hasta abajo Retombo el bajo Retombo el bajo Bajo Te doy a ti Rockwell Ya te lo dije Los DJs Maben al mundo Cerca-cerco-cerco-cerco-cerco-cerco-cerco-cerco-chilliscus-f승